Ferroviar es la otra acción que estaba en tendencia alcista, ¿verdad? Había se revalorizado muchísimo en 2019 y la acción llegó a pelear aquí la otra semana en la LTA, pero hizo la ruptura de esta LTA y se fue a la baja esta semana. Voy a apagar aquí y como podemos ver, tenía un gráfico bonito. En mi opinión, aquí la acción tenía un gráfico bonito, pero ahora el gráfico ya no es tan bonito así, ¿verdad? Mira cómo tenemos las velas, las velas de Ferroviar. Varios gaps ha dejado aquí, hasta ahí ha cerrado algunos, este gap ha cerrado, pero este no. Pero la acción está se desvalorizando, no está más barata, está se desvalorizando. Sé que puede parecer un poco cansina de decir eso, pero es que muchas veces yo recibo mensajes, tanto en YouTube, cuanto en Instagram, en Facebook, de personas me diciendo, Karine, no es el momento de comprar ahora que las acciones están cotizando a valores más bajos. No es el momento de comprar. Yo suelo decir que no es intuitivo invertir en bolsa. ¿Por qué no es intuitivo? Porque nos han enseñado a comprar todo a un precio más bajo. Intentar negociar y siempre comprar a un precio más bajo, ¿verdad? Pero en bolsa no funciona de esta manera. No funciona así. En bolsa tenemos que comprar cuando creemos que las acciones están caras y tenemos que vender cuando las acciones están baratas. La verdad funciona completamente diferente de la vida normal. En bolsa funciona al revés, completamente al revés. Compramos cuando creemos que está cara, porque la acción cuando creemos que está cara es que esta va a seguir se revalorizando y aumentando de precio. Cuando creemos que la acción está más barata es cuando tenemos que invertir a la baja mediante su desvalorización para obtener beneficios, porque va a seguir bajando aún más, ¿vale? Funciona de esta manera en bolsa. Si tú aprendes eso, ya tienes ahí, vamos a decir, unos, como mínimo, 50, 60, 70% de tener esto invertido en bolsa. Si aprendes eso, cuando yo creo que está cara es cuando tengo que comprar. Porque cuando está cara es cuando está en tendencia alcista. Y cuando está barata es cuando está en tendencia bajista. Si aprendo eso ya puedo lograr hacer buenas operaciones en bolsa. Entonces, tenemos entonces aquí, Ferrovial, con fuerte movimiento a la baja. Más aquí abajo, hay una otra línea, que es una línea de tendencia alcista también. Vamos a ver de dónde viene esta línea. El gráfico mensual, ¿vale? En el gráfico mensual aquí, he unido los valles ascendentes. Perfecto. Entonces, tenemos aquí esta LTA, que viene desde 2012, más o menos, 2010. Y aquí, 2018 y hasta 2019, que la acción peleó en esta región aquí. Entonces, la repitura de esta LTA puede hacer con que Ferrovial venga a buscar aquí los 15.01, que es donde hay este soporte, donde yo puse esta línea roja para identificar mejor. Vamos a ver aquí el gráfico diario. Pero podemos observar nítidamente que en su gráfico diario, la acción empezó un fuerte movimiento a la baja. Entonces, ya tenemos aquí o la de tendencia, ¿verdad? Uy, no me ha salido. O la de tendencia. Entonces, como tenemos aquí más cerca ya la LTA, la acción podría, sí, revalorizarse, como hizo aquí estos dos días, ¿verdad? Empezar a revalorizarse, pero para después hacer este movimiento a la baja. Si hace, entonces, después de este movimiento a la baja, me podrá dar una oportunidad de invertir a corto para obtener ganancias mediante su desvalorización. Y si la acción empieza a revalorizarse, podría pensar en compra. Solo voy a pensar en compra con Ferrovial, si Ferrovial hace este movimiento. Revalorización, ¿verdad? Que sería la ola de corrección. Después viene a desvalorizarse, pero dejando un valle más alto que el otro. Y cuando vuelva a hacer un movimiento aquí al alza y venga a hacer la ruptura de este pico, voy a pensar, oye, no, aquí la acción ya tiene características de tendencia alcista, un valle más alto que el otro, un pico más alto que el otro, entonces voy a pensar en comprar. Pero de momento, no es el momento de querer comprar la dirección de Ferrovial. Y ahora, con el fuerte movimiento que hizo a la baja, tampoco es el momento de querer hacer una operación a corto. El riesgo es alto, es muy alto el riesgo de hacer una operación con Ferrovial ahora. ¡Gracias!